Mi nombre es Alfredo Domínguez Bravo, vivo aquí en la comunidad de San Miguel de Catepec, me dedico al campo. Llevo ocho años sufriendo, no teníamos agua, no teníamos luz, nos trajeron unas lámparas, panel solar, ahorita pues ya se trabaja mejor. Estamos alegres porque los niños, su tarea los hacen tarde, están platicando, están sumando. Pues también nosotros pues tomábamos a veces el agua así para pronto, verdad, a veces en lo que se enfriaba el agua, pues se nos hacía fácil tomar el agua cruda, el agua llovida, o a veces hasta el agua del río. Ya no se enferman tanto del estómago. Ha cambiado bastante, ¿por qué? Porque ya hasta mi misma familia pues es tan alegre en ir al baño porque pues está seco, está bonito, sobre todo pues los cuidan, hacen limpieza y pues se sienten más seguros, ¿verdad? ¡Tómale foto a mi papá! Vine por aquí porque hay un lugar que vivir para trabajar, para sembrar. Antes tenía un jugón, era muy tedioso tener eso en casa porque pues para empezar se me llenaba de humo toda la arena y como es chica era algo muy tedioso, teníamos que guisar y esperar un rato se fuera el humo y entrar y comer. El proyecto en casa Oaxaca es una alianza público-privada para el desarrollo, donde las instancias involucradas colaboran de manera sinérgica y complementaria. Esto con el objetivo de facilitar el acceso sostenible y asequible de servicios básicos de iluminación y acceso a servicios básicos de agua, saneamiento y cocinas a familias pobres situadas en zonas rurales aisladas del estado de Oaxaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!